Centroamérica produce 5 millones de toneladas de azúcar y exporta unos 3 millones de toneladas. Estas exportaciones le generan a la región unos 1.200 millones de dólares anuales, sin incluir la melaza, alcohol y demás derivados. El presidente del grupo empresarial Pelas, dueño del ingenio San Antonio Carlos Pelas, dijo que los ingenios en la región tienen el reto de producir con eficiencia, sostenibilidad e integrando las nuevas tecnologías. El producir azúcar con altos estándares sociales y ambientales es una ventaja competitiva importante que pronto comenzará a producir beneficios. No tiene ningún sentido en el siglo XXI producir azúcar de cualquier manera o al costo más bajo sin tomar en consideración nuestras prácticas laborales y nuestro impacto en nuestros propios recursos y en nuestras comunidades. Durante el encuentro regional azucarero que se lleva a cabo en Nicaragua, se intercambian experiencias sobre la certificación de la calidad Bonsucro, una iniciativa de las empresas que garantiza la producción de una caña de azúcar sostenible y ética.